Bueno, José Luis Beltramón está charlando con los abuelos y con los chicos de integración cultural, gente de Alemania, gente de Países Bajos, de Francia, de Italia, para compartir una linda jornada aquí en la cautiva. Así que, bueno, Valentina también, de cultura, así que, bueno, vamos a charlar con José Luis Beltramón para que nos comente un poco. Los chicos están charlando con los adultos mayores aquí en la cautiva. Algo muy lindo, algo muy lindo, una interacción. Los abuelos seguramente van a empezar a charlar sobre el tema. Así que, en un ratito ya va a estar José Luis aquí para charlar un poco. Esta chiquita italiana, ¿no? Bueno, y así toda la gente amiga que está compartiendo aquí en este día, en el hogar de día, valga la redundancia, con respecto, José. Como decíamos, esta integración cultural. Porque la integración cultural es esto, pero ayer hablamos bastante de esto. Y hablando de cultura, se viene la gran fiesta, a los 112 años de cautiva también. Pero antes, José Luis, buenos días, y el concepto de lo que está viviendo hoy la gente amiga de cautiva. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, la verdad que es un momento histórico para la cautiva. Contar con estos estudiantes que están haciendo un intercambio cultural a nivel nacional, internacional, que hoy podemos justamente tener este encuentro que ellos mismos han identificado a la cautiva como lugar de encuentro. Hoy, hace tres días que están instalados aquí en el Polideportivo Raúl Alfonsín. Y bueno, como mandatario municipal, lo que primero quise hacer es abrirles las puertas de nuestra localidad, de la municipalidad. Ayer estuvimos con un desayuno para conocernos, para que ellos sepan cuál es la idiosincrasia de nuestro pueblo, cómo vivimos. Y hoy hicimos un paseo en una de las tráficas municipales, donde llevamos a conocer todo el pueblo. Y bueno, qué es lo que se ha hecho, cómo se hace, cómo vive la gente, todo lo que tenemos. Y bueno, realmente se han llevado una grata experiencia. Y nosotros también, porque nos encontramos con chicos de distintos países, como es Italia, Países Bajos, Groenlandia, Francia, Alemania, que realmente para nosotros es realmente un placer poder atenderlos de esta manera. Y hoy, acá, justamente con los adultos mayores, compartiendo un almuerzo, que le contábamos que de acá surgió esta idea de poder tener a la cautiva como la fiesta nacional del adulto mayor. Que ellos, justamente, se llevan una grata sorpresa, porque, bueno, están vivenciando algo que es a nivel nacional para nosotros. Eso está bueno, José Luis. Y en el mapa mundial, seguramente estos chicos van a llevar el mensaje a su familia de decir, mira, en este puntito estaba la cautiva, y nos llevaron a pasear a un pueblo chiquito, pero con una ampliación, digamos, rural importante. Y está bueno eso. Pero específicamente la cautiva cumple 112 años. Inclusive esta nota también la van a ver ellos, porque las redes sociales, gracias a Dios, llegan. Vos sabés que hace un rato estuve hablando con Coco Buso, que hace la fiesta del 31, Federico Galo hace la fiesta también en el encuentro cultural. Y la cautiva también lo hace. Y totalmente gratis para la gente. Hay mucha gente que no puede pagar una entrada en otros lugares. Y la verdad que los felicito a todos los que están haciendo, estas gestiones que están haciendo. Pero bueno, contame un poquito esta gran fiesta de los 112 años. Bien, sí, 112 años que cumplimos ahora en el próximo 2023. Que realmente, bueno, queremos festejar este cumpleaños como lo hemos propuesto, con tres veladas artísticas, con un acto protocolar el 12 de enero, a partir de las 20 horas, con la grata noticia que vamos a tener a partir del día 10 de enero, los granaderos, que son justamente la custodia presidencial, para que ellos mismos estén acá, izando la bandera a las 8 de la mañana y arriando la bandera a las 18 horas. Y el día 12 de enero le vamos a hacer una entrega floral al busto de San Martín, porque son los granaderos sanmartinianos. Y que, bueno, nos van a acompañar para que también vamos a estar haciendo una municipalidad de puertas abiertas con los granaderos, para que todos aquellos vecinos que quieran conocer cómo trabaja el granadero, qué es lo que hace, cuál es su función, puedan sacarse esas dudas, puedan charlar y puedan tener un ida y vuelta juntamente con los granaderos que son la custodia presidencial. También tenemos justamente previsto para el acto protocolar la inauguración de un monumento en representación de las Islas Malvinas, estos 40 años de la gesta de Malvinas, que para la cautiva va a ser un honor justamente representar en este monumento a nuestro veterano de Malvinas de la cautiva, como es Ángel Severo Perotti, y que justamente van a venir las fuerzas militares, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, excombatientes. Bueno, hemos hecho una invitación bastante amplia para también llevar adelante un desfile cívico-militar con las instituciones locales, con sus herramientas de trabajo, con el corralón municipal, con los adultos mayores, con la parte de deporte. Bueno, todos vamos a estar dentro de ese desfile cívico-militar. Y terminando... Va la parte protocolar después de la fiesta, digamos, el baile. Pero todos los que hicieron la colimba, yo la hice también, seguramente van a venir porque van a recordar ese momento lindo, un desfile militar, la verdad que es muy lindo. La verdad que sí, vamos a tener el honor de poder visualizar justamente lo que es un desfile militar, porque va a venir con elementos que tienen el ejército, como un tanque de guerra, van a traer un camión del ejército. Bueno, distintos elementos que van a estar visualizando para que los niños, la gente grande pueda sacarse fotos, puedan subirse. Y, por supuesto, el monumento a Malvinas consta justamente de un camión semi-oruga, de una antiaérea de 20 milímetros, que va a formar parte del monumento, y un casco representativo al excombatiente. Así que, la verdad que estamos preparados para llevar una velada muy linda, donde posterior vamos a tener los shows artísticos, donde el día viernes va a ser una temática de folclore, y el día sábado una temática de cuarteto. Y todo lo que es cantina va a estar representado con las instituciones locales para que puedan tener fondos propios y puedan justamente atender a toda la gente que venga acá a la cautiva. Así que, bueno, ojalá que el tiempo nos acompañe, ojalá que la gente se anime a venir. La entrada es libre, gratuita, todos los días van a poder venir y participar. Lo vamos a hacer en el predio del ferrocarril, más precisamente en la calle Intendente Francisco Ferrero. Y bueno, todo está en marcha para poder lograr llevar adelante un cumpleaños de estas características. Y el 14 arriba de las palmas, bueno, números artísticos de primer nivel. Sí, sí, números artísticos que hemos tratado de contratar para que la gente, a partir de las 20 horas, pueda traer su reposera, pueda traer el mate, pueda compartir una cantina, pueda compartirlo en familia. Y, por supuesto, terminando a la alta hora de la noche, 2, 3, 4 de la mañana, todo lo que se predisponga a los shows artísticos o musicales a poder brindar su espectáculo. Y, sin duda, que también vamos a estar armando algo carnavalesco, como es la venta de espumas, para que disfrutemos, para que estemos en familia, para que sea una gran noche, una gran velada. Y, bueno, invitados, por supuesto, a la gente de la cautiva, pero también a toda la zona, que siempre nos acompañan y siempre vienen a la cautiva, porque los espectáculos que lo hacemos, lo hacemos con el corazón, con muchas ganas. Y, bueno, y eso hace que se visualice y la gente nos acompañe. José Luis, felicitaciones por todo y, bueno, que pases un feliz fin de año. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí, estamos cerrando este 2022 para encaminarnos al 2023 ya con actividades. Así que, bueno, felicidades. Ojalá que todos lo que se propongan para el 2023 se les cumpla y tengan un feliz fin de año. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí están sirviendo un poco el almuerzo a la gente que ha venido a visitarlos, la gente amiga, los chicos que están presentes aquí, están charlando con los abuelos en esta jornada intercambio cultural, la verdad que muy lindo. Chicas de otros lugares, por ejemplo, yo no sé si de Filipinas, esta chica, pero, bueno, acá vemos a la gente de Francia, a la gente de Italia. Bueno, seguramente recordando todos estos momentos tan lindos que están viviendo. Muy amenos los chicos, muy llevadero con toda la charla. Así que una linda jornada aquí en la cautiva. Ahí está la gente de cultura, como Valentina, también sirviendo los platos. Así que, bueno, una linda jornada aquí en la cautiva.